vamos a presentarnos nuevamente hola buenos días mi nombre es nelson vásquez soy de honduras en centroamérica y es un placer compartir el día de hoy con ustedes otra clase más de la clase de español ok y me alegra verlos el día de hoy es un placer saludarlos y es un placer me alegra verlos el día de hoy lo que victoria puede presentarse mi nombre es historia y victoria alguna si ayer soy y ahí soy yo soy de brasil yo soy si yo soy de brasil es un placer saludarles saludarles el día de hoy el día de hoy ok muchas gracias muchas gracias a victoria a book como estaba bueno sí noche mi nombre es abu yo soy de senegal senegal me gusta el castellano ok ok muchas gracias a book ok vamos a compartir la pantalla si organiza y ser de screen somos tres ok si vamos a leer primero un poquito vamos a hablar de los de los colores todos los colores bueno faltan otros también otros colores que vamos a leer un poquito victoria que dice los colores en español los colores en español oraciones y ejercicios 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 los colores son parte los colores son parte de los adjetivos de los adjetivos más más importantes más importantes más importantes y útiles y útiles y útiles en el proceso en el proceso de aprendizaje y aprendizaje del español del español en esta lección en esta lección aprenderemos aprenderemos el vocabulario el vocabulario el vocabulario básico 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 relacionado relacionado con los colores con los colores en español en español aunque el bueno saber antes vuelven al fin es obvio al centro gracias victoria a book puedes continuar aquí yo te voy a si me hace repetir aquí por favor particularmente es mi particularmente cómo usar cómo usar oraciones oraciones con ellos con ellos para describir para describir objetos objetos más que una lista más que una lista de vocabulario de vocabulario aprenderás aprenderás cómo usar cómo usar los colores los colores para crear para crear oraciones oraciones significativas significativas además además tendrás la oportunidad tendrás la oportunidad de practicar de practicar con una prueba con una prueba 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 interactiva interactiva comencemos comencemos ah do you need to explain this in english um yeah they have an idea right yeah i have all all said i have a team the colors in spanish these sentences and exercises see the colors are part of the most important useful adjectives in spanish learning process in this lesson you will learn the basic vocabulary related to colors in spanish particularly how to make sentences with them to describe objects more than just a vocabulary list you will learn how to use colors to create meaningful sentences in addition you will have the opportunity to practice with the interactive test let's get started ok sí tiene alguna pregunta victoria no vamos hay hay con con frente comprendo si usted comprende yo comprendo yo comprendo from the beginning desde el principio desde el principio desde el principio muchas gracias me alegra mucho entonces vamos a continuar con los colores vamos a saludar vamos a saludar vamos a saludar aquí hay alguien abu abu que sí en los colores en los colores yes ah, because let me see and there are a lot of people from Kabul and they have bad connectivity with the internet so sometimes oh, really? oh, that's good you mean in the other group? oh, excellent mm-hmm excellent I have a message ok, excellent ok we're going to continue ok, estos son los colores aquí no están todos los colores Victoria que miramos los colores más ok este es el color amarillo 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 anaranjado anaranjado we usually some people some countries don't know where ingresist we say is a naranjado is alaranjado we also say laranja es naranja azul azul blanco blanco celeste el este café marrón café marrón marrón negro negro a qué rojo 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 en visual el verde verde rosado 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 si gris gris dorado dorado en de swan morado morado púrpura púrpura plateado 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 ok si el pez es amarillo el pez es amarillo 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 si dices looks like sky rider nada que el cielo está anaranjado es el cielo 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 está está anaranjado ya tengo un display something victoria para will you to the right to be different in spanish y es y está y si hay just está el cielo está anaranjado chicos huirán 10 es chicos de uso la de de sky is blue red light blue ok y deis pez audita es para ti amarillo y a la red el pez es amarillo a today tomorrow and the next week el cielo está anaranjado el cielo está anaranjado sí ok el pavo real es azul y verde el pavo real es azul y verde el pavo real es azul y verde el edificio es blanco el edificio es blanco es blanco este es el café el café es color marrón es color marrón café marrón pero es el grano también café el café es color marrón el huevito el huevito el huevo es azul celeste azul celeste el huevo el huevo el huevo huevo es azul azul celeste el huevo es azul celeste el gato negro el gato negro el gato negro y tiene los ojos amarillos y en huevo es iguales de 10 sin ser e y subeca y y y y y y la que es para que la oratora y este dibujo es color rojo el de el dibujo es color rojo de es ojo dibujo es color rojo dibujo es color rojo 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 ok el paisaje el paisaje es con el color verde color verde verde aunque si la flor es de color rosado es de color rosado rosada rosado para que ser rosado es nada ruido y rosado de peces laica perfecta y dos en la clica rosado de emis y tabú estamos repasando los colores los colores en español y tenemos muchas cosas abajo para practicar y aquí tenemos los colores y amarillo 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 ok el pez abu 10 el pez el pez es de color amarillo el pez es de color amarillo el pez es de color amarillo exacto gracias si es de color anaranjado anaranjado en son pi pensan con 36 naranja que tan que el coche es naranja y este color de fruta naranja 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 aunque abu con a me que senten fue yo y en vengan con explain something del red y de vuelta victoria ok el cielo está anaranjado el cielo abu abu el el cielo el cielo el cielo está está anaranjado anaranjado aunque también el cielo el cielo está está anaranjado anaranjado dice abu entonces me dicen en inglés we use the world to be para en spanish we use the waves si el pez es es amarillo because it's gonna be yellow all the time en this skype is canada no en this skype to be we are short of the world to be white and they are de fish es de los padres con el hielo de time y no en 10 skype escala discolor me vendía teniente de ver a nada de edil de sky is blue right y en agua y min y este en spanish we used to wait for the best to be ok azul 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 aunque el pavo real es azul el pavo real azul es azul el coral es y el pavo real de pica el pavo real el pavo real es azul es azul ok blanco canso blanco 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 abo blanco blanco porque el edificio se desvelen el edificio el edificio es blanco es blanco ok sí a café marrón café marrón marrón ok el café es marrón el café es marrón el café es marrón el gas es marrón que es marrón porque celeste celeste el huevo es celeste el huevo es celeste el huevo es celeste abu el gato negro el gato negro el gato negro rojo el gato negro rojo 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 searon aguantes de este dibujo este dibujo no es calo bien vamos a seguir aquí verdes verde el paisaje es verde el paisaje de gente el árbol el árbol es verde espacios verdes ok sino para mí el árbol es es verde y si es rosado 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 la flor es rosada usada rosada las flores rosadas ok gris y listo el dado se dado es gris el dato dado x es gris el dado es gris el jardín es gris dorado victoria este es el dado dice el dado es gris el dato es gris y dorado las copas son doradas la verdad acabó a las cuantas la copa es dorada la copa es dorada ok abu la copa es dorada la copa es dorada la copa es dorada la copa el dorada es es dorada 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 exacto gracias ahora la otra aquí si morado morado y púrpura y púrpura púrpura morada la flor morada la flor es morada la flor es morada la flor es morada abu la flor es púrpura la flor es púrpura que en guarda de su escena de bell price y el reloj es plateado 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 aquí estás bien el reloj es plateado el hielo es parte a todos las creado plateado la que y si en des en 10 mc y así que en de su enlace los caballeros y esto que napa wendá en spanish de eventos de nantes la flor es morada en 26 morados y hay sed morada se detendrá es dependiendo rosado morado morada así si dije la copa es dorada ok continúa los adjetivos de adjetivos verdes las casas son azules y si la gata es negra victoria la gata es negra es negra si la gata es negra la gata es negra y negra y si la gata es negra las mías es negra 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 es negra negra y la que sí dependen about the time va a ver ganas y la emisil en mi red abier que de plural el plural y el género de los colores se tocan a babas de plural en género de colores entre en primer lugar los colores en español se deben coincidir en género con el sustantivo y de reminta los colores en español también dice el gato negro también el adjetivo va a indicar vender si un gato y negro y se huye es diferente andar la gata es negra se está por el min se vuelve a canapá en inglés voy a ser de red house para en spanish voy a ser laica casa is like a la que hay figuras y me dice we use una casa roja que tiene ahora en mí william diferente andrés abu entiende a book lo que está explicando abu una casa roja una casa roja entiende que yo explico que el gato negro a gata negra pero vamos a decir una casa roja una casa negra pero no porque el sustantivo el sustantivo es es como gmail que una casa no dice no vamos a decir diferente entender una caso es roja que la casa es roja de red color si vergan así de son centros y sobrejear ok yo tengo un sombrero negro yo tengo un sombrero negro victoria yo tengo un sombrero negro yo tengo un sombrero negro sombrero sombrero yo tengo un sombrero negro yo tengo un sombrero negro dice el sombrero es lo que dice millán del sombrero y negro y no vale min sí aunque vamos al siguiente su libro tiene una portada verde color verde su libro tiene una portada verde su libro tiene una portada verde si estás me a su libro su libro tiene una portada a portada verde 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 el color verde si estás me está aunque tiene que son ella tiene ojos café y pelo negro si café y negro ella tiene ojos café ella tiene ojos café y pelo negro ella tiene ojos café y pelo negro ella tiene ojos café y pelo negro si ella tiene ojos café y pelo negro y si victoria entes me a wii y si tenemos el pelo negro y si tenemos el pelo negro bat es una pelota pero es visual por ánimos para abrir one stop la edad en el de concesión a wii y si a mi pelo es negro pero de correct way de pelo es por ánimos por pipo es el cabello y no sé si hay que tiene de nuevo a la min tasme y ya está aquí es la gente las personas de tener cabello negro activo y el tipo de especulación de predate aunque de nexon esa es una guitarra naranja hermosa sí a victoria naranja y anaranjado naranja y anaranjado anaranjado es una guitarra esa es una guitarra naranja hermosa pero no me gusta mucho esta oración vamos a cambiarla a victoria si esta es una guitarra hermosa esa es una guitarra hermosa de color de color anaranjado anaranjado porque como anaranjado esta es una guitarra hermosa y yo esta es una guitarra hermosa de color anaranjado esa es una guitarra hermosa de color anaranjado eso está mejor y vendó a wii si después tengo lo que explinen cosas de este correct way no y me dice esta website en para javet found son mistakes y vengan de gramar que estás bien dice naranja y anaranjado naranja a anaranjado si anaranjado ok esa es una guitarra esa es una guitarra naranja hermosa naranja hermosa ok pero vamos a cambiar a otra oración mejor ok no van a change ver senten estas bien esta es una guitarra hermosa esa es una guitarra hermosa de color de color anaranjado anaranjado yeah instead of say naranja hermosa que es una guitarra hermosa de color anaranjado desde best way que es una guitarra hermosa de color anaranjado aunque desde esa piso ahora inscrita para en spleen de best wayne en spanish qué color gris si la computadora nueva tiene un teclado gris a victoria la computadora la computadora nueva tiene un teclado un teclado gris la cc del color gris gris la computadora computadora nueva nueva tiene tiene un teclado gris un teclado gris se dice great keyboard y no voy bien el teclado gris que es a great keyboard y de su en la computadora nueva tiene un teclado gris la computadora nueva tiene un teclado gris y celeste me encanta tu vestido celeste me encanta tu vestido celeste a victoria celeste celeste me encanta tu vestido celeste me encanta tu vestido celeste me encanta tu vestido celeste a veces hay una frase que es celeste como el cielo si bien celeste como el cielo si victoria celeste como el cielo celeste como el cielo como el cielo como el me encanta tu vestido celeste me encanta tu vestido celeste vestido vestido celeste vestido celeste me encanta tu vestido celeste celeste exacto en inglés está y de adjetivo que se ha apurado para en spanish java al de adjetivos java plural si no rojo rojo rojos de blue color azul azules like this one we were para mí su traje es blanco si su traje es blanco su traje es blanco su traje es blanco 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 tu auto es azul azul tu auto es azul dice de internet por de cuestiones tu auto es azul su auto es azul exacto en visión verde claro el pasto verde claro de la primavera el pasto verde claro de la primavera de la primavera y citas me verde claro y eso verde claro es de claro claro del pasto el pasto verde claro de la primavera verde claro de la primavera de la primavera de la green grass of the spring el pasto verde claro de la primavera de la primavera y esto y esto y esto y esto ya está sin en el maico león my city la primavera de la primavera de la primavera y la primavera y oscuro visitas me a color café color café café ana tiene ana tiene pelo café oscuro y loca pelo café oscuro y ana tiene pelo café oscuro ana tiene pelo café oscuro gracias gracias de nexon vamos por el color rojo cuál te gusta me gusta la roja dice diferente de general y sin aunque rojo y roja cuál te gusta me gusta la roja la que la que napa la naranja roja la manzana roja ok victoria rojo rojo y roja 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 de diferente de cuál te gusta cuál te gusta me gusta la roja me gusta la roja ajá citas mía y ese rojo y roja 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 es diferente de la de acá de apos dice la manzana roja aunque aquí cuál te gusta cuál te gusta me gusta la roja me gusta la roja la roja roja sí pues cuando yo like la red de la red de la red web en el sin inglés y 6 de adjetivo 6 por diferente ender no plural y de inglés para en espenis guarda for things for different things in spanish event for plural por gender este nexon prefieres la corbata morada o la turquesa sí morado y turquesa morato y turquesa prefieres la corbata morada la corbata morada morada o la turquesa o la torresa la corbata morada o la corbata morada o la corbata morada y turquesa que prefieres prefieres la corbata morada o la turquesa turquesa que si dieron la turquesa es de ser juan y ese tiene quien tiene ahora y min a estar bien que morado y morada y se corbata morada por alta diferente ender bueno se es corbata entonces nosotros usamos el color y el adjetivo también en más diferente que corbata es corbata entonces esto ya no es morado esto es morada dice hay una guarimín sin de corbata y sin ending en el red de colores is not going to win with o la corbata morado no es la corbata morada ser aquí para qué y si van a ir desmorados tendríamos que decir la corbata es de color morado sí de la corbata a victoria la corbata es de color es de color morado en este color morado aunque atas me fui quien change dice la corbata es de color morado la corbata es de color morado que la corbata es de color turquesa la corbata es de color turquesa ok de next con gracias también el rosado es mi color favorito rosado y rosa si el rosado es mi color favorito y si victoria rosado y rosa el rosado es mi color favorito rosado y rosa el rosado es mi color favorito ok estás bien rosado y rosa los datos y rosa el rosado es mi color favorito el rosado es mi color favorito ok en con explaining something de red de rosado es de pink right bar y méxico interés de rosado a lo de méxico de ellos de color rosa 6 es mayor es rosa mi camisa es rosa y rosa y rosa y mi camisa es rosada ok no rosa rosa de stick en méxico en méxico y mi camisa es rosa y estáis de espíritu donde estén bien en se like piscina en pink is my favorite color y amarillo 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 no es mi color favorito dice victoria amarillo amarillo no es mi color favorito en victoria y si your neighbor stranger content from argentina de 16 amarillo 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 y y y y y y licen en san san juan fronada y vídeo programas del samuel argentina de pronóstico amarillo de amarillo bat y son de en argentina que es amarillo amarillo el amarillo no es mi color favorito el amarillo no es mi color favorito 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 el amarillo no es mi color favorito el plateado es un color elegante si puede ser plata plateado la plata plateado el plateado el plateado es un color elegante el plateado es un color elegante atrás me dice plata y plateado la caita fiado el plateado es un color elegante el plateado es un color elegante porque yo estoy teniendo de color williams discusión color plateado fui hecho leyes arnaven wish con 36 plata color plata y me vincent a ver con tres pues yo estoy todo donde estén a que va a wish leyes es este carro es de color plateado a victoria este carro es de color plateado este carro este color plateado le hicieron aaron sí aaron heart something por color plateado por color plateado a trasme a williams discusión de wii mostrios plateado intero plata ya aaron no hay wish contest y estés por plata y wii and estén bad williams discusión like a cart y no sé a este carro es de color plateado las mes este color plateado este carro es de color plateado este caro es de color plateado plateado es de color plateado en plata en parte y bateado a rele canas canas similar y es aquí que es y ser proyecto donde estén en el spanish y no es canal similar y no hay laica portugués pero a times i don't have enough time you know para like it when i was in another english academy i met some other people that i was they were taking mediante clases a portugués ya que son many people from here in court to brasil to take a university stories of phd stories con scholarships en brasil y no yo de like to learn portugués you know yeah portugués is very famous nowadays